Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy he recibido un paquete por correo, es unos dispositivos que estaba esperando para la implementación de un proyecto de un cliente mío. Entonces, vamos a abrirlos. Bueno, tenemos aquí el paquete que nos acabó de llegar. Ah bueno, eso se puede despegar aquí. Vamos a... Siempre me hago un lío, tratando de destapar estos puestos. Aquí ya lo hemos destapado. Y... Hay dos cajas. Porque pedí dos. Entonces, vamos a pasar el distrito por acá. Aquí también viene despegado. Aquí también viene despegado. Aquí... Entonces, tenemos aquí... Nuestro... Nuestro... Carraquito. Y... Aquí está... El otro. Aquí podemos ver la caja. Bueno, entonces vamos a dejar uno a un lado. Que traen lo mismo, las dos son exactamente iguales. Y vamos a abrir esta. Entonces, como había dicho... El Kana Kit... Es como una distribución de Raspberry Pi, la cual nos trae el Raspberry, este sería el Raspberry Pi 2, el cual nos trae, además del BOARD, nos trae otros implementos, otros aditamentos que nos van a ser útiles en nuestros proyectos. Entonces primero, y que nunca sobra, un cable HDMI, luego tenemos aquí el CASE, la caja con el CASE, un CASE muy sencillo, tenemos aquí la Raspberry, tenemos aquí la interfaz de wireless USB, de 150 MB por segundo, 802.11 G, N y B, vamos a colocarla por acá, tenemos unas instrucciones acerca de los componentes que trae el canaquín, tenemos aquí una tarjetita, que nos muestra otros productos, y nos muestra la interfaz GPIO, con que es lo que representa cada uno de los pines, de nuestra Raspberry, un par de disipadores, traemos aquí, un par de disipadores, y, está, el adaptador de corriente, este es lo que trae nuestro canaquín, es un canaquín muy sencillo, hay otros canaquín que traen más accesorios, como leds, resistencias, una protoboard, un par de disipadores, pero este es el canaquín más sencillo de todos, entonces, aquí tenemos, Raspberry Pi 2, CASE, Interfaz wireless, tarjeta, instrucciones, y, cable, con, el adaptador de corriente, continuando, con la caja, de la Raspberry, tenemos que esta es la Raspberry Pi 2, dice que es, seis veces, más rápida que la anterior, y, vamos a proceder, a destaparla, entonces, que trae, trae, una tarjeta, micro SD, de 8 GB, aquí la podemos ver, trae, la BOAR, como tal, así la podemos apreciar, ya antes, hemos hecho unboxing, de la Raspberry Pi B, esta sería, ya la segunda versión, de la Raspberry, y, aquí está, la interfaz, la interfaz, la interfaz, para, el display, la interfaz, para la cámara, acá tenemos, el puerto, HDMI, el puerto, de poder, tenemos, la parte, de, audio, la salida de audio, y, por acá, tenemos, la Ethernet, y, las, cuatro, interfaces, USB, por acá, tenemos, el puerto, para la micro SD, y, este sería, el SOC, Broadcom, que, le da poder, a la red verde, ok, de esto, tenemos, un manual, de instrucciones, que, sería, conveniente, leer, y, en la parte, del, adaptador, wifi, el adaptador, wifi, lo vemos, acá, hay que sacarlo, con cuidado, este, sería, el, adaptador, wifi, de, aplicar, tenemos, el, case, transparente, no es algo, del otro mundo, no es algo, muy bonito, pero, cumple, su función, y, el, adaptador, de corriente, bueno, ha sido, todo, por el, de hoy, aquí, las, dos, cajas, una, todavía, permanece, sellada, la otra, fue, la que, abrimos, en este unboxing, y, voy a hacer, un recuento, de lo que trae, entonces, vemos, la, raspberry, versión, 2, la, caja, donde, viene, el, enclosure, caja, donde, viene, el, adaptador, la, caja, donde, viene, la, interfase, de, wireless, un, manual, manual, de uso, unos, tips, instrucciones, para, el, ensamblaje, una, bolsa, antiestática, y, una, tarjeta, de, promoción, de los dispositivos, que vende, canakit, y, un, mapa, de, la, interfaz, gpio, y, la, caja, ok, eso, es todo, lo que trae, nuestra, raspberry, aquí, la tengo, ya, en su, con, su, adaptador, inalámbrico, wifi, vamos a ver, si es de foco, eso, se lo conectamos, al usb, y, aquí está, la, la pueden apreciar, bien, como, sabemos, esta, raspberry, trae, ya, eh, cuatro cores, a, 900, megahertz, trae, un giga, de ram, el canakit, no la entrega, con, una memoria, de, 8, gigabytes, y, una interfaz inalámbrica, mmm, es mucho más potente, que la otra, básicamente, eh, la publicidad, dice que es, seis veces más potente, y, más o menos, eh, estaría en ese orden, ya que, es, 200 megahertz, más rápida, y, no tiene un solo core, sino que tiene, cuatro cores, entonces, eh, es mucho más potente, de resto, es, muy similar, a la, a la versión anterior, de la, de la, de la Raspberry, bueno, pero también recuerden, que yo tengo, un compromiso con ustedes, cuando lleguemos a los, cinco mil suscriptores, voy a hacer un concurso, para entregarle, a uno de ustedes, una Raspberry Pi 2, entonces, lleguemos a la meta, y, eso ha sido todo, por este unboxing, recuerden, si les gustó, denle, like, y, suscribirse al canal, también pueden, eh, compartir, este video, con quien crean que lo necesite, yo soy, EFOTEX clasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, hasta la próxima. De estaweise, y, darme el nombre Gracias por ver el video.